En el 1989 un estudio parecido al que hizo el World Economic Forum puso a Puerto Rico en el top 7, en los primeros 7 alrededor del mundo y en ciertas particularidades, gracias a las leyes 936, a la ley 936 debo decir el Código de Renta Interna Federal, Puerto Rico salió a la posición número 3 de competitividad alrededor del mundo. O sea que cuando las empresas del mundo entero veían a qué lugar del mundo irse a competir y trabajar y establecer sus firmas, veían a Puerto Rico como un gran lugar porque tenía mano de obra barata, relativamente con buena calidad de mano de obra y gobierno estable. Obviamente no había la ola de violencia tan brutal que hubo después y eso provocó que esas empresas en Puerto Rico vinieran aquí, se crearan muchos empleos y demás, nunca al nivel que pudo ser, pero en el 1989 estábamos mucho mejor. Poco a poco Puerto Rico empezó a bajar y bajar y bajar en ese escalafón hasta que llegó el World Economic Forum y en el 1999 ya empezamos a bajar del top 20 y dicho sea de paso, de las primeras 20. Y ya para el World Economic Forum cuando empezamos en el 2007 estábamos en la posición 43, el año 2010 estuvimos en la posición 42, ahora salimos en la posición número 31. Obviamente noticias muy buenas, de hecho, el mejor en Latinoamérica según el World Economic Forum, eso es bueno para Puerto Rico. Ahora, ¿qué fue lo que mejoró en la cualificación del World Economic Forum? ¿Fue la administración Fortunio? ¿Fue el gran trabajo que Fortunio ha hecho? De hecho, no fue Fortunio. Vamos, algún mérito tiene el gobernador, vamos a darle total mérito. Pero los números no mienten y solo resta y por si acaso, si quieres verlo está en mi Facebook y en mi Twitter, puede ver el informe y lo que dice. En específico nos dice que tenemos muchos científicos en Puerto Rico, muchos ingenieros en Puerto Rico, muchas personas que tienen bachillerato, muchas personas que tienen estudios universitarios, que tenemos buenos suplidores, que tenemos buena educación universitaria relativamente. Relativamente, de eso es que se trata. Y esos fueron los números en los que mejor salimos. Si algo podemos concluir del informe económico mundial, del World Economic Forum, es que Puerto Rico tiene el potencial para crecer. Tiene el talento del recurso humano, tiene el talento de personas que estudian universidades y se gradúan con buenos promedios y con buen conocimiento. Puerto Rico tiene la capacidad y el recurso intelectual y el recurso de infraestructura tecnológica para poder desarrollarse. Lo tenemos absolutamente todo. Dice el World Economic Forum, no lo dice Chencho el Caricortado ni Chucho el Matapuerco, lo dice el World Economic Forum. Ese informe simultáneamente nos dice que hay un problema, el gobierno. Ese es el problema de Puerto Rico, que tenemos un gobierno partidista. Partidista, lea el informe, no me haga caso, no me crea, léalo. Usted se va a dar cuenta de que tenemos el recurso humano, la infraestructura, la tecnología, los distribuidores y distribuidoras y la banca, suficiente para ser un país de primer mundo. Pero tenemos una pelea político-partidista estúpida, tonta, que nos tiene divididos completamente y no tenemos la capacidad entonces de eso que sí tenemos, de ese recurso que sí contamos, poder unificarlo y hacer un plan económico en conjunto para que gane quien gane, lo experimentemos y por tanto podamos crecer. El World Economic Forum nos lo está diciendo a gritos. Puerto Rico tiene el potencial y la capacidad. Solo nos falta sacar la politiquería y lograremos un mejor país. Fortuño, no fuiste tú, somos todos. Adelante Luis.